Número 6, Bubu Benjamin. Número 10, Fibor Ipkri. Número 11, Mikael Tyne. Número 15, Michael Evergau. Número 18, Thomas Nidon. Número 22, Elijah Fischer. Número 23, Michael Waco. Número 22, el asistente Jeffrey Shawn. El asistente Justin Serres. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de esta América U18. Partido de cierre entre el conjunto local, la selección mexicana y Canadá. Esto claramente válido por el grupo A, que ya tuvo acción inicial con el vibrante partido. El clásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Que ganó recién por 5 puntos el conjunto de la verde-amarela. El placer de compartir esta transmisión mientras hacen la presentación oficial de cada una de las nóminas. Junto a César Álvarez. César, buenas noches. Vaya emociones las que tiene este torneo. Buenos prospectos y eso que apenas vamos en la jornada inaugural. Abrazo Felipe, todo en orden, todo ok. Sonido full. El FIBA de las Américas que nos reúne acá en Jalapa, en México. Está saliendo el equipo mexicano. En breve tendremos entonces este partido de cierre. La primera jornada de este sub-18 que se realiza en la casa de los Unkis, aquí en Jalapa. Vemos al conjunto local que fue subcampeón en ese centro básquet sub-17. Perdiendo la final de manera increíble ante Puerto Rico. Tenía una muy buena ventaja de cara al último cuarto. Sin embargo, se le escapó. Puerto Rico ajustó en la defensa. Llevó el juego a overtime. Y después se llevó los máximos honores. Nos vamos a disponer para escuchar los signos nacionales de ambos elencos. Good night for everybody in Canada. Imagino pendientes también de lo que es este partido. Actos protocolarios en Tijuana. Actos protocolarios en Tijuana. Actos protocolarios en Tijuana. en Seña Nacional. Para esto recibimos a las contas y bandas de guerra del 28º Batallón de Infantería de la Segunda Sola Militar. Atención. Firmes. Firmes. Saludar. Ya. Saludar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Settle in! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 dicho por muchos jugadores en el caso Jonathan Rodríguez de Puerto Rico a quien le enviamos un saludo que ha jugado también en el básquet de colombiano dice que es de las mejores ligas hoy por hoy que tiene el continente y le creemos, ahora es la idea, trasladar ese buen desarrollo también a la base para garantizar que hayan talentos en las categorías mayores ahí va buscando la pantalla del pick and roll inteligente no quería sacar el faul ofensivo recupera el balón ahí el número 23, estamos hablando de Michael Novo esta vez nuevamente la saia LED de 3 airball, apenas están calentando la mano es una buena señal para el equipo mexicano que empieza a apretar en defensa, que obligó al disparo perimetral y que de momento pues tiene que estar más fino si le dan ese disparo conduce ahora a México Ochoa afuera ese balón rota ahora para manejar la pelota con Camacho arriba intentada el bombazo apunte la lana ahora Jesús Ochoa para mandarla a guardar de 3 hermosa canasta no solo por el triple sino por la jugada previa movimiento de balón de lado a lado hasta encontrar el mejor tiro y el capitalizó reduce la diferencia a México Arquena al rebote y le va quedando ahora a Canadá para meter ese balón en la segunda oportunidad Rescoz que ahora la va a intentar con Santiago Camacho se le está allando el balón la tarea ahí por parte de los mexicanos será obviamente evitar segundas oportunidades hacer un buen box out dada la talla de los jugadores de Canadá que es ligeramente superior a la de México para proteger el aro y ganar obviamente los rebotes defensivos y el ataque ahora era por parte de Bobo Benjamin viene para intentar ganar la línea de fondo y ya un empujón y le pitaron la franca finalmente será para México se le estaban encantando ahí a Dylan Grant creo que fue si Dylan Grant empieza la rotación en el equipo de Canadá deja la cancha Bobo Benjamin para darle paso Jordan Dumont saque desde la línea de fondo a ver intentan el uno contra uno en la asistencia moviendo el balón el equipo mexicano 10 segundos en el reloj de disparo canta la jugada pide Aiso una jugada Aiso que no tiene la capacidad de superar a su defensor más allá de ese mismatch favorable en velocidad estaba un guardia uno de los grandes del equipo de Canadá balón a bala para México pase picado al barro siguiendo a Domínguez rota la pelota ahora para que lo maneje tomar la rota de nuevo el balón buscando la pintura arriba para el lanzamiento lindo el sostenido intenta recuperar el rebote le estaba tocando y estaba cayendo finalmente ahí vencí pensar que será para Canadá clarito ahí el speaker falta de Jorge Domínguez número 15 pero ya en los primeros 5 minutos vemos a un México muy colectivo en donde las diferentes posesiones pasan por diferentes manos no tiene el mismo ejecutante o finalizador tienen confianza en cada uno de sus jugadores para terminar la jugada ahí está el balón lo maneja ahora Canadá estamos jugando el partido de cierre de este esta primera jornada está manejando ahora otra vez bajando el balón México con Ochoa arriba pierde la pelota va saliendo Canadá otra vez para buscar la transición hacia ofensiva arriba metiendo ese balón para buscarla sale ahora se impulsó hacia arriba para meterlo y dos puntos más para el equipo de Canadá Michael para marcar pero también palmas para Macián Alet la buena lectura ahí viendo que en el fondo de la cancha con su talla si la tiraba arriba sería ser inalcanzable para cualquier defensor mexicano y le facilitó ese camino corto al canasto bueno a ver recuerden que estamos a través de las redes sociales de FIBA estamos en YouTube la dinámica que siempre le pedimos a todos los aficionados que están ahí conectados que cuando entren a participar a compartir a ver la transmisión solo tienen que darle like a la transmisión para seguir rodando la bola si le pueden por favor dar like en el partido anterior entre Argentina y el equipo brasileño sacamos mil hubo mil personas que llegaron y dieron su visto bueno a lo que fue la transmisión así que a ustedes también que están compartiendo con nosotros Canadá y México les agradecemos si le dan like a la transmisión y aquí estamos para cerrar la jornada tendremos dos tiros más en ahora para Canadá así es a la línea muy bien Brendan pero lo falla como es habitual la dificultad de los jugadores altos a la hora de tener una buena mecánica de lanzamiento algo normal también en estas edades donde hay mucho por culir desde lo técnico y adentro baja México carga la ofensiva México ahí está para el lanzamiento viene el tiro falla otra vez buscando el sostenido desde la bomba otra vez Canadá buscando para intentar meterla para sorprender muy rápido las posesiones juega muy rápido el equipo canadiense para tratar de darle más ritmo y velocidad Valdés Víctor corre mal la cancha Canadá más de posesión del equipo mexicano en la penetración le tocaron lo está empujando hay una falta a favor de México Valdés y Camacho son quizá los hombres más buscados en la ofensiva de México Valdés que ha arrancado bien aquí en la toma de decisión de atacar el aro para sacar la falta algunas innecesarias diría yo por parte de Canadá en un primer cuarto donde tenemos porcentajes bajos de lanzamiento 33% para Canadá y 12% para México linda pelea de los tableros 8 a 6 lo ha sostenido bien México en ese rubro pese a la diferencia de talla y han estado en líneas generales cuidadosos del balón solo dos pérdidas en ambos lados de ahí la paridad y el bajo score que tenemos de momento 10 a 6 Valdés para el lanzamiento Valdés arriba fallaba está quedándose con el balón que le estaba tocando ahí finalmente Tomás Donne intentaba quedarse con el balón ahí estaba Diego ese número 17 que van a referenciar redondo el número 17 de México en cambio sale con el número 7 Santiago Camacho entra con el número 10 Salam Zonky Zonky ahora debajo del tablero se levantó para intentar marcar a Michael y la clavó señor bueno pareció que no tuvo que hacer mucho esfuerzo para lograr ese donqueo sorprendió ya la defensa en la línea de base sin marca se anticipó a su defensor y aquí muy bien el foul y vale por parte de Víctor Valdés decíamos el jugador que quizá entró más enchufado para el conjunto local con su mano izquierda arquea muy bien el cuerpo para absorber el contacto pero tener suficiente equilibrio para lanzar ahí contra la tabla los dos puntos y a ver si logra la jugada de tres a la antigua desde la línea arriba para el lanzamiento está intentando meter ese balón el balón lo tiene ahora Canadá para manejar la ofensiva otra vez un ligero chachachá pasado de revoluciones ahí Valdés titubeó si arrancar de una o no y eso terminó en pasos fueron sancionados y la posición será entonces para el equipo canadiense que en la pasada posición interesante jugada de Pindown para liberar a su tirador sin embargo no tuvo la puntería para concretar no son solo altos también los pequeños si se puede decir de Michael Tyne este lo hemos visto también en categorías inferiores haciendo de las suyas y haciendo alarde de su buen handle para superar a dos rivales y poder conectar ahí la canasta a ver de tres falla el rebote gana Canadá la oportunidad entonces para tener opción en transición la muy buena asistencia pero antes sancionaron la falta inteligente con ese intento de Eurostep que proponía Jordan Dumont para evitar el faul ofensivo y después ubicó muy bien a su compañero sin embargo no tuvo continuidad y por ende va a la línea este jugador fácil de reconocer por el afro en el número 10 regards to everybody in Canada imagine everybody bueno señor mire Felipe escucha bien mire todo está en orden arriba John Monea otra vez y el balón será para el equipo canadiense 15 nuevas y estamos ahí está ahora comenzando el partido nada más saludo especial 2-3 por jugar el primer cuarto Aram Soki y César ya con dos faltas apenas en el primer cuarto y eso que recién ingresaba el número 10 2-3 por jugar obviamente Canadá es un equipo también tradición procesos muy similares de pronto a lo que hace Estados Unidos no con tanta cantidad pero sigue recogiendo varios talentos varios prospectos el basket colegial bueno se fue Soki finalmente el número de 1-88 que había ingresado falta se tiene que ir 1-50 por jugar 15 nuevas este partido va a sacar ahora a Canadá la ofensiva para el equipo canadiense aquí está en pantalla Michael Tyne que la rota ahora en la penetración intentando para meter ese balón rota la pelota México arriba para el lanzamiento está metiendo ese balón otra vez rota la pelota va buscando Canadá para meter el balón está buscando ahí de nuevo el balón será para México finalmente menos mal menos mal porque era una buena opción en transición para el equipo de Canadá la posición anterior vimos como Camacho también por poco es un canastón ahí vemos había pisado la línea de fondo no finalmente no intenta sorprender entonces con esa presión a la salida del equipo mexicano responde muy bien consecuencia de pases pero qué mejor respuesta que el poste del equipo canadiense hablamos de Faber y Beque que logra tremenda tapa Time le encanta corretear le encanta acelerar el ritmo ahora solo sin marca falla triple parecía fácil no lo es tanto 45 segundos para acabar el primer cuarto aquí qué busca hacer qué linda asistencia ahí no pudo capitalizar México en la segunda oportunidad sí señor la recompensa ahí para el equipo mexicano de luchar en la pintura Eduardo Espejel con dos puntos va a terminar va a terminar ese primer cuarto señoras señores última posesión para México y para intentar Camacho para meterse y adentro pomazo adentro dos puntos para México en el cierre con el respaldo de la afición se emociona ahora para meter ese balón arriba Santiago Camacho y la pata es el número 5 Dylan Graham Camacho que va de menos a más un jugador llamado a ser figura en este compromiso por lo que fue su historial demostrado en el centro básquet en donde fueron sus campeones y fue uno de los máximos anotadores del certamen claramente en el quinteto ideal la anterior se le había escapado muy poco una buena incursión por el costado izquierdo y ahora sí completa la jugada de 3 a la antigua y el partido está ahí César diferencia de un punto nada más va a cerrar va a cerrar ahora Canadá se consume la posesión ahora Benzene ahí está nace en el bloqueo está colaborando Dylan Grane va a pasar tiene que lanzarse le va a agotar el tiempo se le agotó y va a terminar señoras señores termina la primera parte el primer partido el primer parcial el primer cuarto Canadá ha reaccionado México 15-14 así estamos diferencia de un punto nada más los primeros 10 minutos de este compromiso un partido más que parejo no solo por lo que dice el marcador sino también por lo que fue ese envión anímico del último minuto que tuvo el equipo mexicano vemos los porcentajes 38% de efectividad de 2 puntos para Canadá 14 apenas de la línea 3 supera ligeramente al equipo mexicano en el porcentaje de 2 puntos interesante como México más allá de la diferencia de talla ha sido aplicado con el box out ya tenía una diferencia de 6 rebotes apenas en favor del equipo canadiense dando la pelea ahí en los tableros y un equipo mexicano que tiene como intención ofensiva mover bastante el balón la intervención de múltiples jugadores en cada una de las posiciones inicialmente apostó por el mid range no arrancó muy fino salvo Valdés y de a poco encontró espacios en la defensa de Canadá para poder hacerlo también a través de las penetraciones especialmente de Camacho jugadores espigados los canadienses pero que no tenían el control en muchas ocasiones para evitar la falta con varias oportunidades le dieron esa opción del foul y vale para el equipo mexicano ya por parte de Michael Tyne el llamado a aparecer un poco más en el compromiso en las categorías menores ha sido mucho más determinante con mucha personalidad para afrontar los partidos importantes y hoy como pinta la cosa va a ser un partido muy cerrado y debe aparecer más en el costado ofensivo para darle la mano también a sus compañeros ha sido inteligente también México en irle frenando de a poco esa opción de los puntos en transición a Canadá que dicho sea de paso a veces no es tan preciso en esa búsqueda del alley-oop aprovechando los jugadores altos ahí en la pintura arranca entonces el segundo cuarto hay partido César la noche es larga así es a salud especial para quienes apenas se están subando aquí en el calling show y por supuesto para quienes están ahí en el canal de YouTube salud especial el balón lo está manejando México está intentando cerrar el paso ahora a Canadá estamos manejando en este instante sobre el inicio del segundo periodo López López se voló López arriba para meterlo la flotadora estaba perdiendo el balón recuperaba acá muy bien aparecía y Bewe intenta la penetración arriba a Canadá para meterse para saltar pitarla la cuenta claramente nada que discutir pues Favol por parte de México pero también vemos la intención una vez terminó la jugada en el costado ofensivo como trataron de obstaculizar el camino del portador de balón para que no tuviera esa posibilidad en transición ni tener una diferencia numérica a favor en dicha situación a la línea entonces el número 18 estamos hablando de Thomas en Don Canadá 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 que ha sido subcampeón en las últimas dos ediciones medalla de bronce en 2008 2010 y 2012 de esta America en esta categoría de hecho Canadá fue sede del último torneo en 2018 recordamos que no se pudo llevar a cabo en 2020 por el tema de la pandemia y ahora pues tratando de de pelear no solo por el cupo al mundial sino también por el podio hicieron una pretemporada de dos semanas en Humber College en Toronto para seleccionar lo mejor de lo mejor y decir presente ahí en Tijuana en este importante evento va México a la carga México arriba intenta meter José Balones está intentando recuperar hay una fan otra vez pero México insiste no le ha quedado grande el reto al equipo mexicano que juega hoy de local en Tijuana van a ir las marcas ahí está Santiago el número 7 que referenciamos ahora Camacho se ubica en la línea de fondo y sigue hablando ahora de Osmar López a referencia de las marcas individuales balón atrás comienza a recibir de todos arriba intenta Santiago Camacho arriba le habían pitado si un paul previo de Michael Erbagara y Figaro y Figaro México está manejando la pelota sobre el arco arriba y salta todo el público para empatar el partido señoras señores hay tiempo pedido por parte de Canadá un paul ofensivo de hecho por parte del equipo canadiense y de ahí que se mermara y le tocar la posición a México que bien la hicieron ahí sorprendiendo con esa puerta trasera una especie de de High Low también o para los 8 segundos se dejó presionar sí sí se animó mucho con el dribbling no la quiso no quiso acelerar el río también mérito del defensor para que no para que se demorara en cruzar la mitad de la cancha recordamos tienen 8 segundos cada equipo para cruzar la mitad de la cancha Canadá está intentando arriba para meterlo de nuevo viene para el lanzamiento hoy falla está fallando Bubu Benjamin sale ahora a México cargando con López viene López uy que bien la hizo López para sacar rivales al costado otra vez para manejarlo de nuevo Camacho en la penetración por la línea de fondo volando al costado desde la esquina desde el rincón arriba para intentar un lanzamiento de 3 puntos falla debajo del tablero intenta ahora Espequel la pierde y gana Canadá un aliú que por poco sale como una especie de plegaria bueno pero vemos mucha actividad mucha agresividad también en el costado defensivo para evitar canastas fáciles aquí nuevamente las dos manos activas por la parte de Canadá le da la opción de la transición rápida el foul es ofensivo no foul y vale estaba dentro del semicírculo de restricción no estaba completamente seteado quieto y de ahí entonces que los dos puntos caigan sobre el número 15 el bagarú saldrá entonces para descansar un poco camacho y vemos la apuesta defensiva por parte del equipo de México cuando están en mitad de cancha los canadienses tratan de cerrar los caminos en la pintura si el balón llega ahí a uno de los grandes del equipo canadiense tratar de doblarlo y prefieren dejar a alguien afuera es un tiro que ceden en el perímetro prefieren cerrar los caminos en la pintura y jugársela porcentajes que también le puede ir desde el perímetro mientras vemos una volcada furiosa por parte de Canadá tras un rebote ofensivo segunda oportunidad y amplía la diferencia a cuatro puntos gracias y entrega un poco de espectáculo para los asistentes acá al Sokins auditorio de Tijuana arriba para el lanzamiento lo estaba buscando Eduardo Espejel falla Espejel recupera ahora Canadá con Vasene ahí se intentando para el lanzamiento viene el tiro falla recupera de nuevo otra vez Espejel el balón es para México lo rota con Valdés Usare Valdés para conducir por el centro ahora intenta la penetración le van a cerrar le cerraron el paso se le robó a Canadá para recuperar el balón con Simons avanza ahora Canadá para el lanzamiento sencillo contra el acrílico y apúntalo otra vez para Canadá ahora sí tendremos tiempo pedido por parte de México Sí ni más faltaba después de de esa última jugada molesto México porque algo que había hecho bien era precisamente cerrarle los caminos en el tema de la transición tener un buen balance defensivo no cerrarlo de todo pero sí tener un buen balance que le costara al equipo canadiense encontrar a canastas fáciles sin embargo una pérdida de balón ahí sin necesidad genera entonces esa alternativa para el equipo canadiense entonces es tiempo de reagruparlos estaba consiguiendo estas consecutivas se estaba despegando en el marcador y hay que repasar esta fue muy buena sorpresiva ahí por parte de Josué Ocampo anticipándose a la marca aprovecha ese descuido y después esta volcada furiosa un jugador canadiense está ahora entonces de seis puntos mientras en la grada todos felices ¿se conoce ese coliseo César? es la gente dirá que es algo algo pequeño algo no muy no muy amplio pero la verdad se me hace asemeja mucho a un escenario que tenemos por ejemplo en Medellín allá en Colombia la Universidad de Medellín acá juega el equipo de los Zonkis es el equipo la sede para ellos tiene un sector ahí miren en la bomba en el círculo ahí donde está la pintura Zonkis el sello el sello de ellos hay obviamente un espacio para jugar también básquet en los alrededores zona de parqueo y también un espacio para todos los aficionados incluso para llevarse un par de un recordatorio usted se va de ahí con su recordatorio Felipe su souvenir de los Zonkis saca México nos fuimos a ver si tiene reacción del equipo mexicano porque se fue arriba de nuevo Canadá balón abajo se va a girar intenta Víctor Valdés arriba para robarse ese balón otra vez Canadá para la salida rápido otra vez lo van a encontrar ahí con Fincher afuera para meter ese balón intenta otra vez arriba el lanzamiento con Basso en falla recupera México la transición hacia el ataque lo va a tener México con Ochoa Ochoa arriba para el lanzamiento Ochoa en la flotadora falla y recupera de nuevo el balón en la segunda instancia y otra vez lo pierde y acá va a reaccionar de nuevo Canadá que hace un juego muy rápido en transiciones demasiado aceleradas poco juego de posesión para Canadá muy rápido el conjunto canadiense claramente la intención de acelerar el ritmo cada vez que tenga oportunidad sin embargo después del tiempo pedido el ajuste principal ha sido ese que vea camisetas blancas cuando intenten correr la cancha vencia ahora de ocho entonces Simon con dos puntos más Jesús Ochoa que tiene ya calcado ese giro no es irreversible pero no termina de capitalizar cuando elude a su marca ahora juegan en el poste bajo suficiente con ese gancho la posición ahora entonces para el equipo canadiense Laia Fischer pide la pantalla engaña a su defensor y muy bien con la flotadora dos puntos muy bien ahí Fischer el que pidió la pantalla por el lado izquierdo engaña a su marca yendo por el derecho y antes de que llegara la ayuda defensiva de México lanzó la flotadora dos puntos el mejor momento de Canadá en el partido sin dudas y el mejor momento también para Fischer y por supuesto para Simons seis puntos para David Simons con seis unidades y Fischer se queda con siete unidades cuando reacciona acá Andrey Manuel Tobar el número 24 del equipo mexicano arriba para el tiro fallando recupera acá Valdez de nuevo para el equipo mexicano para el conjunto local en su patio en su casa en Tijuana en México el FIBA su 18 lo estamos jugando en México arriba para el lanzamiento y contra el acrílico apareció para marcar de nuevo México y no quiere que se coja confianza y Canadá de inmediato pide tiempo la inclusión nuevamente de Valdez le da otro ritmo otra velocidad también a la ofensiva de México haciendo la jugada correcta inicialmente con algo de suerte le tocaron el balón y pudo tener continuidad no hubo pasos ahí y luego la jugada correcta el pase al jugador descubierto ahí en la pintura para dos puntos más entonces en favor del equipo mexicano que cuenta con el apoyo local eso es algo fundamental más en un grupo César yo no lo analice y sinceramente el grupo A es durísimo durísimo México Argentina Brasil Canadá la paridad es enorme prueba de ello fue el partido inicial entre argentinos y brasileños lo que fue ese clásico sudamericano en favor de Brasil por cinco unidades y lo que están presentando a esta hora Canadá y México vemos como también los partidos y es lo lindo también del baloncesto a través de la táctica a través de trabajo también puede encontrarse uno con partidos competitivos más allá de la diferencia de talla algo que no no fue tan así con el partido que tuvimos también en segundo turno entre Estados Unidos y República Dominicana donde fue una victoria aplastante ¿no? por más de 60 puntos en favor el conjunto norteamericano cinco minutos por jugar en este segundo cuarto a ver cómo sale después de ese tiempo pedido Canadá doble pantalla para Tyne y la pérdida de balón manos activas ahí por parte de México van dos contra dos hace muy bien con Camacho trata de definir con la diestra era más con la zurda pero está activo nuevamente intentó robar el balón Tyne ahora intenta acelerar el pase al costado del triple falla y qué bien México lo decíamos atento ahí en el box out Valdez ahora quien lleva el balón tiene la posibilidad México de que el portador no sea siempre el mismo a ver aquí titubea por poco se le va el pie de apoyo ahí a Trejo uy ya van dos que se han resbalado bueno de adentro hacia afuera el triple falla Jesús Ochoa ahora con más calma Canadá no reconoce números por eso se la juega por el triple falla le sale negocio César a México tener una buena transición defensiva para que ellos a ver qué tan efectivos son desde la línea de tres y Ochoa que conduce conduce Ochoa otra se metió por donde no cabía y la sacó con falta incluso apareció en Woco y lo faulió señoras y señores México intentando reaccionar cuando pierde por seis puntos a falta de cuatro nueve estamos viviendo el frío de las Américas ese spin ya es marca registrada de Ochoa es fácil de reconocer este jugador número ocho el que haga ese giro eludiendo a su defensor es Ochoa ya lleva por lo menos cuatro mal contados especialidad de uno de los guardias del equipo falla puede tomar algo más de calma para ese lanzamiento cuatro minutos nueve segundos por jugar de este segundo cuarto entretenido por cierto descuenta ahora sí mete el segundo uno de dos diferencia de cinco ahora sorprende México a ver si puede hacer demorar la salida del equipo canadiense intentan trampear allá Time pero inteligente de inmediato se da el balón la mejor forma de salir de una presión es a través del pase y corta ahora ya tienen que estar activos los compañeros Time intentó un step back yo bien referenciado ahí pasos sí señor por parte de Amoyan Brendan y la localía no ese sonidito un poco burlesco hay buen ambiente acá el hombre del audio está pero reconectado y no solo en ese partido sino en todos le ha puesto los sonidos tradicionales del básquet y ahí estaba la referencia va a México de nuevo para conducir con Ochoa conduce Ochoa el piloto encargado de llevar la nave mexicana y un afalto mal bloqueo y un afalto ofensivo sí señor estaba clarita la mala posición del hombre que iba a hacer el bloqueo muy claro nada más que agregar con esa pantalla móvil claramente no es legal en el baloncesto vamos a ver si México puede lograr nuevamente una parada defensiva bueno ahí parecía un empujón y lo reclama la gente mientras ahí en el poste bajo hay buenas manos parecía falta ofensiva por parte de Michael Kow un empujón tratando de liberarse de su marca 12 segundos en el reloj de disparo están en una especie de diamante ahí en la zona pintada a ver quién recibe el balón el inbounce con Time saliendo de la pantalla de 3 ahora sí bombazo apareció Jordan Doman para mandarla a guardar de 3 y para calmar la marea para bajarla un poco porque estaba subiendo porque México estaba intentando reaccionar en su casa sacó el bombazo y allá la mandó a guardar y necesita ese tiro exterior Canadá porque se sentía cómodo lo decíamos en el planteamiento defensivo de México de cerrar la pintura y forzar ese tiro exterior a ver que también les iba y en la medida en que logres números que seas eficiente logra hacer una amenaza y ahí sí te toca a la defensa salir a cubrir ese disparo como de momento sus porcentajes no eran los más altos hablo de Canadá desde el perímetro eso hacía que ellos prácticamente le daban ese tiro abierto casi que por diseño de la defensiva de México en la medida en que empiecen a conectar esos disparos de 3 va a obligar a un reajuste por parte del entrenador mexicano para cubrir mejor el perímetro hasta el DJ ya estaba animado hemos escuchado de todo reggaetón Ryan Castro muchos de los artistas y usted que si sabe de eso señor no hombre estamos en uno de los continentes obviamente más alegres con diversidad de géneros musicales y México que los capta a todos vecino de Estados Unidos no solo también fan del rock del pop tiene bandas muy buenas claramente propias aquí podemos hablar de música un buen rato pero aquí la prioridad es el baloncesto con Time manejando los tiempos con paciencia esperando que salga de la pantalla Dumont ahora si buscan en el poste bajo buena ayuda defensiva Dumont nuevamente de adentro hacia afuera y otra vez conecta está conectado este señor otra vez Dumont apareció ya 7 puntos en la cuenta personal para el número 3 del equipo canadiense son triples consecutivos César y eso si ya empieza a preocupar ya un tercero que salir a cubrir ese tiro de Dumont arriba está saliendo México la tiene solo para el lanzamiento arriba para meter los intentó colgar del aro había que hacer la sencilla primero en el espectáculo y no en lo que debía ser una canasta fácil para acercarse en el marcador arriba para el lanzamiento a ver en México cuántos dicen que México alcanza Canadá vamos a levantar vamos a darle like a la transmisión hombre hay 4600 personas y solo 400 me gusta para la transmisión vamos a meterle más recuerden que aquí estaríamos con todos ustedes todos los días gracias por estar ahí conectados con nosotros ahora llegamos a los mil like al terminar el partido ese es el objetivo hoy saludo especial para todos los que nos sintonizan esta canadá para entregarlo ahora lo va a recibir para manejar la ola Simons estaba buscando para meter ese balón otra vez con Fischer 32-31 así estamos 1'58 por terminar esa primera parte esa primera mitad en el segundo cuarto FIBE de las Américas sub 18 estamos en Tijuana estamos en México el balón será ahora para que lo reciba Canadá atento México en defensa Ochoa ha intentado meter la mano otra vez mirá con el balón a la línea de fondo 1'58 por jugar estamos cerrando la jornada señoras y señores desde México escenario completo el balón para rotarlo ahora con en Woco Fischer recibe Fischer lo intentan cerrar lo doblaron hay un hombre que sobra lo recogía va a ser arriba intenta la penetración va para el lanzamiento intentan las flotadoras se le salió el balón en la segunda y adentro allá lo manda a guardar en la segunda la cara del entrenador de México lo dice todo ¿no? con qué facilidad pudo pasar ahí romper la defensa mexicana e incluso encontrar una segunda oportunidad sin un adversario al lado Pablo Ale sí señor sacudió a Ivaldez uno de los revulsivos que se había apagado luego de lo que ha sido el mejor cuarto sin dudas del equipo norteamericano especialmente de Canadá que viste de rojo porque encontró puntos en transición canastas fáciles y además de eso se activó también Dumont desde el perímetro y eso pudo digamos abrir brecha en el marcador y tener digamos más tranquilidad para tratar de cerrar de la mejor forma esta primera mitad estamos con Felipe Velázquez Felipe Velázquez sus redes sociales Felipe Vel 87 en Instagram en Twitter LF mayúscula en raya al piso guión bajo como le quiera llamar Velázquez en Twitter siempre pendientes de lo que es el desarrollo del baloncesto en el continente entonces hemos visto crecer a Tain a Prome a Giovannetti muchos jugadores en categorías inferiores ya ahora como han demostrado han demostrado esa evolución en su baloncesto en lo que ha sido esta primera fecha de la América U18 arriba un punto más para Canadá César Álvarez con ustedes César Periodista en Twitter y en Instagram ahí estamos César Periodista 23-35 intentan la penetración está Canadá para la defensa aparece Santiago Camacho por parte de México intentando buscar un espacio para penetrar cerraron todo el ángulo todo el espacio no le dieron espacio para intentar penetrar repitaron la feinta bueno Dumont con una aparición grata no solo en el costado ofensivo sino también en el defensivo manos activas ahí con esa ayuda muy atento Canadá no ha tenido la necesidad de recurrir a zonas la defensa individual más allá de la talla han respondido bien desde la parte de motricidad de movilidad los jugadores canadienses en ocasiones sí cometen como faltas innecesarias producto seguramente también del nerviosismo es una edad en donde hay muchas cosas por pulir pero en línea general es una muy buena base para el equipo canadiense de cara a lo que viene seis días de competencia comenzamos en esta jornada lunes disfrutando de lo que ha sido el partido entre Ecuador y el equipo de Puerto Rico que ya le vamos a dar resultados posteriormente República Dominicana ante Estados Unidos Brasil ante Argentina y acá cerrando la jornada ahora con México y Canadá el balón para Canadá este piloto que siempre lo va llevando arriba para el lanzamiento y el armador del equipo canadiense Baxin ahí está la penetración otra vez para intentar meter el balón para Camacho Camacho que busca el lanzamiento falla va cayendo el rato estaba soltando esa pelota otra vez está intentando meterse de Fischer en la penetración estamos cerrando el paso hay mucho camina claramente pasos como está el del coliseo no no falla está conectadísimo el hombre de los tonos y los sonidos hay un abrazo ahí le levantamos la mano abrazo gigante 35-25 el balón para Calamane que ahora Ocha Jesús Jesús estamos en la casa de los Zonkis estamos terminando este partido en la primera parte la primera mitad ahí está Ochoa en la penetración lo hizo muy bien hoy oigo una señalización de los jueces no se alcanzó a ver la seña si fue pasos o pisó la línea cuando intentaba atacar el aro para el cierre de Canadá viene para el cierre de Canadá entonces van a quedar cuatro segundos Simons está recibiendo ahora el balón ahora para manejar Canadá en la penetración bola si era para meterla se le salió le dieron todo el espacio campo abierto y la falló señora, señor de esta manera finaliza el segundo cuarto en la primera mitad de este partido que gana Canadá 35-25 sobre México en el cierre de la primera jornada de este fin de las Américas sub-18 desde México desde Tijuana Felipe Velásquez bueno Canadá logra abrir ligeramente la brecha en el marcador una diferencia de 10 nueve más de lo que fue el cierre del primer cuarto y por qué lo hizo por un par de descuidos por parte de México a la hora de no cuidar el balón par de turnovers se generaron opciones de cancha abierta de transición al equipo canadiense canastas fáciles eso es algo que claramente se debe evitar ante Quintetos especialmente como Canadá y el propio Estados Unidos corre muy bien la cancha después trató de cerrar los caminos en la pintura con doblajes con ayudas a quien intentaba hacer de las suyas en el poste bajo obligando a un pase hacia afuera para jugar con los lanzamientos y porcentajes de tres al principio le iba bien con esa apuesta a México sin embargo Dumont apareció con triples consecutivos y después abrió un poco la defensa dándole espacio al equipo mexicano que hacíamos digamos elogios de lo que era su juego de mid range pero hoy no ha estado tan claro y le ha costado entonces poder traspasar la defensa del equipo canadiense a ver si gana en confianza en la segunda mitad del equipo mexicano para tratar de abrir también la defensa en la medida en que sus porcentajes de tiro suban un poco más de todas maneras el esfuerzo en los tableros ha sido muy valioso para no dejarse digamos del equipo canadiense y evitar segundas oportunidades pero este rubro puntos en contraataque 17 a 5 eso es demasiado que le han cedido al conjunto canadiense en la pintura 22 a 14 esto hablando de puntos la banca también ha tenido mayor recambio el conjunto canadiense 17 a 4 se siente cuando le dan minutos de descanso a Valdés cuando Camacho hace lo propio algunos jugadores como Sochi entraron rápidamente en problemas de faltas así que un juego muy inteligente el que tendrá que hacer en la segunda mitad y también agresivo si quiere claramente meterse de lleno en el partido el conjunto mexicano un 18 américa estamos aquí con este gran alejo de equipos de toda América lo que si quisiera hacer es pedirle un calurón estamos en la pausa un auscistente nada más y ya regresamos con la segunda parte de este encuentro que gana Canadá México en el cierre de la fecha inaugural de este fin de las Américas desde México 2022 para tener un buen orador lo que tienes que hacer es empezar con algo bueno terminar con algo también y lo del medio muy breve para que no sea uno muy largo pero en fin acuérdense que por otro lado Sivacopa representada aquí por el señor presidente y el presidente de nuestro adversario porque empezamos el día martes en Mochis el primer de juego del juego de la de la de los les tocó competir contra Mochis yo quisiera un aplauso para el señor de Mochis y luego mañana le mandamos una casa de clínica cuando esté llorando de la palicia que le vamos a poner en fin acuérdense también en Mochis jugamos martes y miércoles en Tijuana el lunes perdón sábado domingo y lunes y quisiéramos estar aquí con casa llena y sin decir mucho más muchas gracias por estar todos aquí acuérdense del juego todos los días de aquí hasta el domingo para esta liga de las américas y muchas gracias por estar aquí y Carol we're very proud to have you representing this beautiful tournament and thank you for being part of FIBA thank you big applause muchas gracias muchas gracias a todos ahora unas palabras del presidente de la liga de Cibacopa Rogelio Sánchez muy buenas noches muchas gracias por recibirnos muchas gracias a FIBO por darle la oportunidad a Tijuana al estado y al país excelente escenario excelente desarrollo de los muchachos estamos seguros que esto es un ejemplo de lo mucho que se está haciendo para mejorar el deporte de nuestros niños de nuestras juventudes en lo que corresponde a Cibacopa pues estamos a las órdenes para continuar con el proyecto apoyar a gente como el ingeniero Carrillo que le encanta el deporte y vamos todos juntos por un mejor deporte por un mejor apoyo a los niños y al causarlo por buen camino muchas gracias y felicidades a todos muchas gracias a Rogelio presidente de la liga Cibacopa y les tenemos un show muy especial y aquí tenemos evento internacional quiero presentarles a un grupo que nos acaba de representar también fuera de nuestro estado así que si ya están listos ellos son el grupo Cic Cic Fon ¡Bien! ¡Bien! Are you ready to party? ¡Bien! 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 el aplauso para que se escuche el ambiente de Tijuana que se escuche este super evento de la FIVA U18 América muy bien y tengo regalitos tengo regalitos para la primer aquí, desde aquí, ok la primer persona que me traiga una moneda o un billete de otro país que no sea México ni Estados Unidos a ver, alguien que tenga una a ver ¿de qué país? es un dólar no, esos son vecinos a ver, otro país que no sea Estados Unidos ni México Estados Unidos ni México a ver ok ya no pueden ok moneda canadiense perfecto se lleva el regalito sí, sí, sí adelante ah, caray a ver, ¿usted dónde es? ok, ahorita ya no podemos bajar a la duela ya nos llamaron la atención pero aquí tenemos moneda de Costa Rica y la otra también de República Dominicana de Argentina vamos a darles regalito también por supuesto ya no podemos pisar la duela ya están los jugadores calentando y también me gustaría dar un agradecimiento a nuestros patrocinadores de esta FIBA U18 América y ellos son Nissan Baja California Central de Abastos Biggie Group Hotel City Express Plus Ayuntamiento de Tijuana Baja Ground Tours Grupo Atita Ambulancia Delta 7 también tenemos como patrocinador a Grupo Lagartos de Seguridad Privada además Tesis Universidad Megacable Autobuses ABC New Media Sintesis TV EICI muchas gracias a nuestros patrocinadores por estar presentes y apoyar estos grandes eventos donde se promueve el deporte en todas las edades les pedimos un fuerte aplauso para México vamos México todo el ánimo para México en este tercer cuarto de Seguridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 42. Me gusta. Ahí en el canal de YouTube. Abrazo gigante. Gracias por compartir. Aquí estamos desde México, en Tijuana, en este FIBA de las Américas. A ver, yo veo cuánta gente. Salud especial. Eso es. Poco a poco vamos a ir subiendo. Espero mil likes al momento de que termine el partido. Abrazo gigante. Aquí estaremos toda la semana. Ahí está. Obviamente la charla con el técnico Javier Monferrer, el técnico del seleccionado mexicano, para intentar recomponer el camino, porque poco a poco se ha ido alejando Canadá. Tomando siempre, jugando a esa velocidad vertiginosa que ha propuesto, para tratar de buscar posiciones más cortas, atacar el halo lo más rápido posible. Y ya cuando baja México, se hace un trabajo defensivo importante, impidiéndole a México la posibilidad de penetrar y forzarlo a un tiro desde el exterior, que no ha sido muy efectivo para el equipo local, para el equipo mexicano. Balzacchi. Y que suene la campana. Sí, señor. Por lo menos ahí, producción musical está manejando acá la pelota Ochoa. Va a bajar Ochoa. La marca es ahora de Taine. Taine. Atento sobre Ochoa. Taine. Entrega la tiene que descargar. Forzó con Soki. Soki. Conduce Soki al costado ahora para manejar con Valdés. Valdés. Arriba, lanzamiento. Buscaba. Qué lindo. Desde el costado aparecieron dos puntos más para México. Bueno, necesarios. Pero preocupante que haya llegado de esa forma, ¿no? Prácticamente uno contra uno. Muy bien marcado. Tiro difícil. Pero aún así virtud, claramente, pues, de Valdés aquí. Todos titubearon de quién es este hombre. Y lo dejaron anotar sin problemas. El tema de César también es la rotación, ¿no? Uno viendo la carga de minutos que han tenido jugadores como Ochoa, 22 minutos, Valdés, 19. El propio, pues, Camacho, que ya también superó la barrera, los 20. Contrasta con un equipo canadiense que ha dado también una importante rotación al banquillo y que ha aportado con creces. Entonces, de a poco, vemos como que eso también se traduce en el rendimiento del equipo. Depende mucho del quinteto titular, el equipo mexicano, mientras que el Canadá tiene variantes también saliendo del banquillo que le permite descansar a sus titulares sin bajar la guardia, manteniendo un rendimiento eficiente en la duela. Ahí está, Víctor. Valdés, ese hombre de 1,96, ahí estaba. Uno de los espigados del equipo mexicano que no tiene un promedio de estatura importante, 1,91, pues, importante en comparación con otros equipos. Por ejemplo, el promedio de Canadá es de 1,99. Tiene a varios hombres por encima de los dos metros. El caso de Simons, el caso de Grant, el caso, por ejemplo, de Benjamin, de Ibewek. Por supuesto, también de Endone Fischer y Enwoko. Enwoko con 2,9. Fischer, 2,1. Endone con 2,7. 2,9 para Ibewek, que no ha entrado. Y 2,1 para Benjamin. Estamos en este instante con Dominguez, Espejel, Ochoa, Azoky, Valdés con México en el Maderamen. Canadá con Brendan Dommon, Fischer, Enwoko y Tiene. Los hombres que salen en este instante del Maderamen. Acá en Tijuana, el balón arriba para meter ese balón arriba. Se estaba elevando Dominguez y la mandó a guardar. Necesita que aparezcan más nombres en el box score, dado que entre Valdés y entre el propio Camacho, tienen 19 de los 36 puntos, ¿no? Entonces, eso es un poco más que el 50% y necesita que merejan otras figuras para que sea más balanceada la ofensiva. Está ahora México a la carga ofensiva. Se encierra en la zona del equipo canadiense. Intenta acá atacar Valdés. Valdés para el lanzamiento, falla. Es algo que le está forzando al equipo canadiense. Recuperando balones muy rápido y muy fácil también. Canadá que conduce ahora para rotarlo de nuevo en el perímetro. Encontró el balón para que lo reciba en este instante Dominguez. Abajo ahora para intentar meterlo con Enwoko. Ahí está manicando otra vez Canadá que se apunta a dos puntos más de cuenta de Michael Enwoko. Conduce México. Valdés. Valdés, como todo un competidor, pues lo va a dar todo a lo largo de este partido. Así es, en el cierre de jornada está manejándolo ahora. Arriba para meter el balón Espejel. Está rotando el balón con Xochitl otra vez. Arriba, lo filtraron. Intenta manejarlo. El balón al costado arriba y desde la esquina. Pompazo. Lo saca ahora México. Vale para respirarlo así efectivo Camacho para meter ese balón. Canadá. Arriba. Falla. Irá para recoger ese balón rápidamente. Eduardo Espejel para recoger la pelota para quedarse con el esférico. Con el balón. La naranja. Flotando en este momento del Maderamen. En la casa de los Anquis. Espejel. Balón afuera otra vez. Intenta la finta. Dominguez. Estaba entregando para su compañero para Ochoa. Ochoa que conduce. Lo intentan doblar. Arriba. Liberó un hombre. Falla ahora Dominguez. Recupera el balón Canadá. Rápida la acción. Pitaron la falta de Clara. Una buena jugada la anterior por parte de México. Un pick and pop clarísimo. Se tiró había que tomarlo. No entró. No entró. Y el otro costado Dumont. Que ya lo hemos visto también a lo largo del compromiso. Con esa intención a la hora de atacar el aro. Manejando muy bien el Eurostep. Es muy consciente cuando a veces los defensores tratan de plantarse al frente de él. Para tratar de robarle la falta ofensiva. Él siempre tiene ese segundo de más. Entonces, ¿no? Se anticipa la jugada. Y a través del Eurostep elude esa opción de faul ofensivo para la defensa mexicana. Toda la nación es pendiente. Los colegas. Los periodistas también. Salud especial para todos los colegas en el continente. Arriba. Lanzamiento de Canadá. El balón se fue adentro. Lo hacía Jordan Dowman. Ahí está. Dowman ya con siete puntos en la cuenta personal. Ocho con este último lanzamiento que tuvo. Estaban frenando la avanzada hora de México y de Jesús Ochoa. Al saque. 52-39. El balón para Jesús Ochoa. Ochoa. Al costado lo está recibiendo ahora para manejarlo. Tubar lo sacan ahora para Camacho. Intenta la penetración otra vez. Lo está rotando con Camacho. Intenta meter ese balón arriba otra vez. Le estaba yendo. El balón será para México. Estamos cerrando la jornada de este fin de las Américas. Categorías un 16. El balón para que lo maneje. El conjunto mexicano irá a recibirlo. Redondo. Ahí está Santiago Camacho. Redondo que se intenta desmarcar. No le van a dar paso. No le dan el espacio. Ochoa la rota ahora. Ahora sí. Intentó para lanzamiento de tres. Bombazo arriba. Apareció para meterlo con Camacho. Trenx puntos más y se levanta el público para aplaudir. Va a terminar el tercer periodo. La tiene insistente ganada para manejarlo. Brendan. La rotan ahora abajo. Está en el posto abajo con Woco. Woco. Se gira. Aprovecha toda su talla, toda su estatura. Sus dos metros nueve. Se equivoca. Pitaron la falta. Estaba comprometido ahí también. Brendan. Se gane. A ver qué dice. Sí. Fue un foul, ¿no? Ahí en la disputa del rebote. No es una tarea fácil, ¿no? Ya lo decíamos. De hecho, elogiábamos el esfuerzo en el box-out que tenía el equipo mexicano. Con una clara diferencia de talla en favor del equipo canadiense. Y México tratando de sostener ese ímpetu. Ese momento del partido en donde han podido nuevamente bajar la diferencia de 10 unidades. Tal y como arrancaron esta segunda mitad. Necesitará un par de paradas defensivas. Pues en el costado ofensivo, al menos Camacho y Valdés han sostenido un poco, ¿no? Esa producción. Rotación ahí nuevamente para el equipo canadiense. Y eso te cocina, ¿no? A fuego lento. Si el banquillo sostiene el rendimiento, hay muchos problemas para el equipo contrario, ¿no? Cuando se... Sí, realmente espectacular. Ensordecedor. Y aquí nos animamos también con todo el público. Ataca ahora México para intentar meter ese balón arriba. Intentaba otra vez flotando. Ahí estaba buscando el que viene y la metió. Apareció Eduardo Espejel para sacarse, para gritar y decir presente ahora. Dos puntos más para México. Cómo han guerreado Espejel. El caso de Tobar. En la zona pintada para tratar de ir de tu a tu en esa pelea por los tableros. Ante el conjunto canadiense. Muy físico el equipo canadiense, ¿no? Aprovechando esa frescura, ¿no? A través del recambio. Siempre muy encima del portador de balón en el equipo mexicano. Dificultando un poco las cosas. A ver si logra la E3 al antiguo. Falla. De todas maneras, baja la diferencia a nueve unidades. 95 por jugar. Sorprende nuevamente con ese pase largo. Pero muy atento ahí en la cobertura del jugador mexicano por parte de Diego Redondo. Que ahora empieza también a tener minutos. Camacho ahora entonces el máximo anotador de México con tres unidades. Y el Aya Fisher con diez. Ahí está para el lanzamiento. Está buscando el triple. Fallaba canadaba recogiendo la pelota. El balón estaba quedando México. Va saliendo de nuevo con Ochoa. La carga es ofensiva para México. 53-44. Se animó. Nueve puntos de diferencia. Falta de uno. Diez por jugar del tercer periodo. Intenta animarse México. Vamos México. A ver. ¿Qué más somos por aquí? Sí señor. Sí subieron los likes. Nos aproximamos a los mil. Estamos en 940. Subió rápido. Respondió el público de México. Se animó México. Y se animaron también ahí en el chat. A ver si llegamos a los mil. Me gusta. En YouTube. Arriba para el lanzamiento. México. Que se anima. Se salió la pelota. Se le salió el balón. Pero pitaron la falta. Felipe. Sí. Sí, sí, sí. Claramente. Hubo el contacto ahí. Para evitar el canasto de Víctor Valdés. Nuevamente ya aprovechando esa especie de high low. Sorprendiendo la defensiva ahí. En la zona pintada. Valiosísimo partido también. De Valdés. Como decíamos. Entre él y Camacho. Con más del 50% de los puntos anotados por parte de México. En este compromiso. A ver si les alcanza la gasolina. ¿No? Para el último cuarto. Los últimos 10 minutos de esfuerzo. Esa es la gran incógnita. Canadá que conduce ahora. Con una efectividad del 37% en tiros de campo. Para el equipo canadiense de 56-21. Arriba para el lanzamiento. Está Buscambia. Adentro se fue ese balón. Otra vez. Responde. 55-45. Se va a cerrar. El tercer periodo. Ataca México. Con el impulso del público. México lo va cerrando. México. Hay una falta. Sí, señor. Hay una falta. Un tiro. Libre porque ya está acumulado. Ya está acumulado Canadá. A ver si va para la línea de sentencia. Sí, señor. Debe ser. Línea de sentencia irá para el lanzamiento. Ahora México tendrá la posibilidad para descontar en el cierre del tercer cuarto. Trata de imponer una defensa muy pegada. Ya le hacíamos mención en este cuarto. Y de ahí que el portador de balón a veces puede aprovechar con una pequeña finta. Aumentar ahí la velocidad para provocar el contacto y que la falta sea sancionada. Es una intención, por supuesto, válida, valiosa para Canadá. Pero para futuro, trabajarlo cada uno de sus jugadores para evitar las faltas fáciles. Bueno, y llegó la recompensa. Ya llegamos a los 1.000 me gusta en YouTube. Abrazo gigante. Y cerca de 5.000 personas conectadas. 5.000 aficionados entre canadienses y, por supuesto, mexicanos. El balón ahora de la línea de fondo. Lo va a sacar ahora Canadá. Va a presionar arriba en toda la cancha del equipo mexicano. Intenta cerrarle el paso. Conduce ahora a Canadá. Para intentar armar esa ofensiva. Para ir cerrando. Prácticamente una posición larga le queda al partido. En el tercer periodo. Intenta buscar espacio. Lo cerraban. Lo intentaban doblar con falta. Fácil de control. Vamos a rechar. the one- Judas de la cuanta. Exacto. Cuando está terminada... Soon, immense. Entre quien recibió la falta, hablamos de Aleph, vamos al video, aprovechando las ayudas tecnológicas. La primera vez en toda la jornada, Felipe, que revisen. No sé si de pronto se está, a ver, vamos con el replay, ahí está Aleph, haciendo alarde de sus handles. Y ahí están viendo, opa, a ver si fue, digamos, grande, ¿no? Hay un ligero contacto, a ver, aquí el elude a su defensor, estamos hablando de Osmar López, y cuando intenta, pero ahí no parece como que haya tocado la cara realmente. Se molesta Aleph, pero no parece que fuera como una antideportiva, ¿no? Que hubo un contacto en la cara, veremos qué deciden los jueces. Al menos en esa toma no se veía tan claro, puede ser un foul normal. Vamos a ver si es antideportiva. Aleph hace el movimiento como si le hubieran tocado la cara. Si fue tan así. Al parecer, sí. A la línea, entonces, lo hacían Aleph. Desde esa toma no era tan claro, César. El caso es que utilizaron la tecnología y Aleph se va a la línea de ese intenso. El cerebro cero que conduce regularmente las acciones por parte de Canadá, 1.91 de estatura. Y una habilidad para manejar el balón que lo tiene en este instante como el principal piloto de esta nave. Roca canadiense. Respiración y mire el movimiento que hace, tranquilidad y balón arriba. Acertado ahora Aleph. Mírenlo, mírenlo, sí lo ve. Es bastante particular y lo hace a propósito para regalarle a la tribuna. Ganchero, Conchero, Aleph. Identado Shimi. Recordado por muchos, especialmente por Anton Walker. Jugador que pasó por los Celtics de Boston. a propósito Canadá pendiente también de las finales de la NBA por lo que es la presencia de Andrew Wiggins en el caso de México Juan Toscano, ambos vistiendo los colores de los Golden State Warriors en una serie que está igualada a una victoria con los Boston Celtics, nuevamente un liger shimmy la pasa bien, ¿no? le gusta la presión, le gusta los cánticos en contra la presión está bien eso es bueno también, a veces para tomarse confianza y balón adentro, Alet 22 segundos, una posesión nada más, van a dar 14 segundos ya que lateral será para el equipo canadiense que ya se va arriba, de nuevo cuando habían tomado impulso México, baja la efervescencia después de los 4 tiros libros que ha tenido que he visto ya, del señor Alet y que fueron adentro, el balón para que lo manequen en este instante, el conjunto canadiense con Fincher, va recibiendo la pelota ahora para manejarlo con Simons, David Alet con el balón, otra vez para intentar ganar la línea de fondo, estaba recibiendo otra vez el toque y tendrá la posibilidad otra vez de ir a la línea de sentencia bueno, a través de las faltas e idas a la línea va a cerrar con un muy buen parcial canadá ampliando incluso diferencias respecto a lo que fue el inicio de esta segunda mitad había empezado con una diferencia de 10 ahora será de 13 más allá del esfuerzo de México por tratar de mantenerse en el partido pero mucho más profundo la nómina de Canadá y marca diferencia 16 segundos le da más en el cronómetro conduce ahora para manejar la pelota Valdez Valdez que intenta pasar pasa ahí el medio campo entregando el 9 del Amen en Tijuana balón al costado balón en la esquina otra vez para recibir esa pelota o campo arriba el lanzamiento para cerrar sí señor de esa manera se cierra el tercer periodo entre Canadá y el conjunto mexicano 61 para Canadá 49 para México diferencia entonces de 12 para el conjunto canadiense de cuarto a cuarto va ampliando la diferencia 50% de tiros de campo para Canadá 37.8 para el equipo de México ahí están los porcentajes de 3 están parejos y realmente bajos al igual que los lanzamientos desde la línea de libres ya ahora sí se ha despegado un poco más en el rubro de los rebotes el conjunto canadiense en algunos de ellos pues que le da segundas oportunidades a partir de eso ha conseguido 12 puntos el conjunto que viste de rojo la pintura también la ha dominado 36 a 24 ha frenado un poco los puntos en contraataque en México pero en general le ha cedido 20 al equipo canadiense que es digamos de haber mejorado en ese ítem en el partido estaremos hablando de un partido aún más cerrado los puntos del banquillo 23 a 11 hacíamos referencia como un equipo con mayor profundidad puede marcar diferencia especialmente ya cuando se trata de cerrar el partido cuando se trata de llegar al último cuarto por el tema del cansancio México con poca rotación y mucha responsabilidad mucha carga física y mental especialmente en el costado ofensivo para Valdés y Camacho igual un partido entretenido César de algunas rachas ¿no? de vaivén pero que en líneas generales recae en favor del conjunto canadiense a ver que nos depara este último cuarto también tienen que lidiar pensar un poco en cómo llevan las cargas para un torneo relativamente corto y de demasiado esfuerzo ante las otras siete mejores selecciones que tiene el continente en esta categoría U18 los últimos 10 minutos César la posición para México el mejor jugador de México entonces Camacho 13 puntos en el partido y Víctor Valdés con 11 unidades en cuanto a puntuaciones en cuanto a los hombres que han llevado obviamente la carga ofensiva en esa efectividad importante arriba el lanzamiento y responde comenzando el último periodo ahora para marcar de tres puntos con Ocampo ahí se suelta un poco México atiende ahí José Ocampo el llamado necesitamos un tercer nombre en el boxcourt de México que le dé la mano a Camacho y a Valdés Ochoa ha manejado los hilos del partido con seis puntos nada más pero es el hombre que entrega los balones es el hombre que aparece para entregar para comenzar a armar la jugada por parte de México arriba otra vez de la esquina y apareció otra vez en la esquina para México en la esquina para México con José Ocampo bueno varió ahí la estrategia ofensiva esta vez con sendas posesiones parecía jugada repetida un loop un déjà vu no señor le fue bien en la primera por qué no intentarlo otra vez desde la esquina sitio predilecto para José Ocampo triples consecutivos y no le quiere dar alas Canadá de inmediato pide en tiempo para ajustar ahí la defensa en una jugada en donde el portador de balón en este caso Jesús Ochoa atrae la defensa a través de la penetración el ataque ahí hacia el aro y de inmediato el kick out para un hombre sin marca como José Ocampo como no tenía los mejores números a lo largo del partido pues se descuidaron ahí los defensores y intenta ver si vuelve a salir le volvió a salir y ahora sí es hora de ajustar usted lo vivió César en el partido inicial de este grupo entre Brasil y Argentina como Argentina de a poco en ese último cuarto agarró una racha importante y le hizo pasar un susto muy serio a Brasil en el último periodo estuvo muy cerca creo que le faltó algo de ambición al equipo argentino y errores muy inocentes pero alcanzó a poner en problemas a Brasil acaba Canadá ahí partido señoras y señores toda la afección de México pendiente estamos conectados será que sí Alet estaba rotando Alet que recibe de nuevo el balón va refugiándose ahí México para comenzar a hacer las referencias otra vez haciendo la caja ahí en la pintura arriba para el lanzamiento adentro apúntele dos puntos más Alet titubeó el propio campo si el portador de balón iba a sacar el balón a la esquina para un posible tiro de tres y lo dejó entrar sin problema ahí en la pintura la segunda es para México ese rebote ofensivo le estaba quedando México arriba buscaba otra vez el bombazo le queda corto Alet que recoge para conducir de nuevo por parte de México hay una falta alguien pitó fuera de cámara fuera del plano vamos a mirar qué pasó porque se la estaban cantando a favor de Juan Trejo así es foul por parte de Canadá sin balón por lo que va entonces de inmediato a la línea el número 3 y Juan Trejo la falta fue finalmente parece de Tomás en 2 a ver no se alcanza a ver la cámara se va con Alet y el foul sin valor entonces hay partido hay partido hay partido México donde están los seguidores de México arriba para el lanzamiento adentro vale apareció Juan Trejo para marcar ahora sus primeros puntos de partido y en qué momento en el cierre quedarán a sólo 6 puntos de Canadá faltando 8-24 y un rally importante para los mexicanos un inicio de tercer cuarto de último periodo muy importante el balón será para ellos una posición si sacan rédito de acá le digo que este partido se pone de infarto y va camino a ello México con el aliento del público entrega ese balón lo conduce Ochoa como cosa rara el piloto el armador Ochoa Ochoa al costado sigue buscando espacio y no lo da Canadá otra vez para intentar buscarlo estaba apareciendo Víctor Valdés se le acotó el tiempo señores y otra vez foul clarísima Michael Kowo le pone el brazo prácticamente en la garganta del jugador mexicano que intentaba pelear por ese rebote luego de una plegaria que lanzó Valdés ahí porque no tenía de otra hay que decirlo se acababa el tiempo en el reloj de disparo le tocó sacar ahí el bombazo y veamos ahí el número 23 de Canadá como agarra del cuello vende igual también muy bien la falta y será nuevamente posición para el equipo mexicano y sube la para las a cuatro para las colectivas ahí así que tontamente el obro de Canadá se precipitó ahí en el inbounds Jesús Ochoa un jugador el piloto ojo con esto César posiblemente Alet sí lesionado uno de los jugadores que lo estaba haciendo de la mejor forma en esta segunda mitad para Canadá acá está el balón para manejar México de la línea de fondo hay un hombre parado están silbando todos es el ambiente que se vive acá así hace César que el jugador muy rápido escurridizo buena técnica para llevar el balón pero no ha tenido el mejor porcentaje de campo el balón para que lo maneje Valdés arriba y adentro vale para México apareció Espejel revive México señoras señores que toquen los mariachis porque hay fiesta señoras señores acá en Tijuana se animó el público se animó México el balón de la Vene hubo faula ahí en esa ayuda defensiva que intentaba Valdés muy inteligente en la posición anterior ya le hemos visto un par de asistencias de esa forma llega la pintura la finta del disparo y encuentra fácilmente a su compañero esta vez a Espejel ahí debajo del aro a ver a ver Canadá para manejar para conducir ahora Tain que la tiene la comienza a rotar Tain le devuelven del balón le devuelven del servicio otra vez para buscar espacio se refugia en la zona México arriba Tain la individual buscó en solitario exagerando la individual otra vez Tain y le metió se metió ese balón a ver no señor la tiene México la tiene la carga en solitario se la cerraron lo bloquearon le quitaron le cerraron el paso ah bueno César le pitan una técnica a Tomás Endou que se animó demasiado con el tema de la tapa que había sido espectacular por cierto pero vemos ahí la repetición aquí la hace bien Ochoa cediendo el balón y una vez cae aterriza el jugador de México le pasa por encima lo frentea y le pitan una técnica en qué momento esto hace parte también de la categoría sub 18 de la edad de digamos lo volátil que son algunos jugadores desde lo emocional no puede pasar es que tienen que mirar el cronometro tienen que mirar el marcador el momento del partido no se pueden dejar por eso hay que sentar ahí ese precedente 63-59 es un partido es una caldera obviamente en un momento muy difícil es donde hay que estar con la cabeza fría abajo ese balón Ochoa que lo maneja de nuevo el hombre que se ha llevado todos los aplausos hoy porque conduce a este equipo mexicano que está intentando la remontada Canadá para reaccionar lo cerrar ok bien para recuperar ese balón aparecía muy bien para recogerlo en defensa va México se quedaron tres hombres ahí de Canadá la ruta abajo la tiene le faltó confianza arriba paso al fondo México al fondo México para quedar a una 63-62 se levantó todo el coliseo qué buen partido estamos presenciando decíamos no porque estaba de frente al aro optó por el pase adicional pero el compañero no le hizo quedar mal y ahora México con la opción de ponerse en ventaja a falta de seis minutos para acabarse el compromiso hay partido César quien se reviente el chat ahí estamos que se vengan los likes los me gustas de cuenta de México Ochoa Ochoa la penetración Ochoa arriba y lo guardearon la mostró toda Ochoa ojo que tampoco se puede emocionar tanto porque hay que ser inteligente arriba pitaron la frente y está Canadá en un mal momento muy mal momento para Canadá lo midió perfectamente aquí hablamos de Valdés con su intención por vender ese faul ofensivo estaba fuera del semicírculo de restricción y alcanza a estar seteado bien acomodado quieto para recibir el contacto posesión entonces nuevamente para México a ver si esta si la aprovecha mejor Ochoa con mucho ímpetu buen dribbling pero no tiene la mejor finalización nuevamente cederá el balón aquí el hombre que más minutos ha jugado Ochoa por parte de México arriba ooooh México arriba México arriba por un punto señoras señores México lo está ganando ahora 64-63 en su casa en Tijuana en Canadá en el Figo ante Canadá arriba para meterlo y responde Canadá preciosa definición llegando al clutch que todavía no se cumple los cinco minutos quedan algunos segundos México Valdés en la penetración balón abajo rota arriba para intentar meterlo otra vez en el segundo tiene que tirar se queda enredado 24 segundos buena defensa por parte de Canadá sabían que se la iban a jugar con Valdés lo aguantaron su defensor no mordió el anzuelo con sus pintas consecutivas pero es el momento de Valdés y claro cómo no darle el balón aunque le van a dar algo de descanso porque el partido está muy cerrado y todavía hay buen tiempo mientras vemos cómo ingresa nuevamente a cancha Jordan Dumont ahí se va para manejar de nuevo Canadá lo tiene porque intenta reaccionar ahora el conjunto visitante Canadá arriba para meter ese valor estamos en Tijuana estamos en México estamos en el Figo de las Américas 5-12 señor se viene el momento de cierre van a quedar cinco minutos y a la línea de sentencia irá Canadá sí Dylan Grant hemos visto como ambos equipos no han sido los más eficientes desde la línea de libres pero se le abona el esfuerzo para este jugador canadiense de no dejarse arrebatar ese balón en la pelea por el rebote necesita un poco también de ese fuego interior los canadienses que se apagaron un momento y le dieron esa racha al equipo mexicano uno de dos para Grant con un vaso ahí estaba para meter el balón Ochoa vale hacia adentro le cerraron el espacio con una falta la falta creo que se la pitaron a David Simon el hombre de Canadá sí señor el número 6 finalmente fue para Benjamin se la cantaron a Benjamin el número 6 bueno oficialmente entramos en la chiquita menos de 5 minutos por jugar y una diferencia de solo 3 puntos entonces esa es la definición de lo que es el clutch que sea una diferencia menor a 5 puntos y menos de 5 minutos por jugar a la línea entonces Juan Trejo necesita que sea eficiente aquí a ver Trejo ahí el primero las pulsaciones están por lo alto debe tomarse su tiempo sus 5 segundos que tiene por reglamento para poder lanzar y hacerlo de manera eficiente cada ida a la línea vale oro está sangrando está sangrando tiene que ser atendido para que la venda obviamente tape la herida vamos a ver toca el cambio obligado la segunda oportunidad para Trejo es que debe estar concentrado Juan Trejo para mantener esto en un juego de una sola posición y regresa ahora sí se va a cobrar Trejo que viene todo México pendiente de Trejo 5 minutos para cerrarlo en el Figo de las Américas respiración boca abierta arriba se le queda corto el tiro va saliendo de nuevo Canadá para armar la ofensiva Grant que conduce atrás para Tyne bloqueo que hace ahora Grant pasa Tyne ataca Tyne y el balón adentro con ayuda del cristal los puntos más para Canadá muy bien porque aprovechó el mismatch favorable Eduardo Espejel el poste del equipo mexicano quedó con él y en una situación de defenderlo en el perímetro con su velocidad se lo llevó Tyne hombre no le quiso entrar acá a México en esas dos oportunidades otra vez vendrá para buscar el lanzamiento lo está intentando campo 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 lo va cerrando Ochoa que recibe la bola arriba para buscar el lanzamiento el churro falla va recogiendo el rebote le estaba buscando Canadá para quedarla ese balón queda flotando muy bien recoge la pelota ahora Benjamin así reclame el público lo tuvo México y existió el contacto bueno todavía el partido está algo cerrado cinco puntos sin embargo se le cerró un poco el aro al conjunto mexicano Canadá enfocado en cubrir a mis referentes a Valdés a Camacho y esta vez le toca con otro grupo de jugadores tratar de sostener la producción ofensiva cuando estos hombres no están los mencionados tanto Camacho que sí está en la duela y Valdés que está en el banquillo ahí hablan los chicos de Canadá saben que es momento de cerrar el partido que lo han liderado lo han dominado a lo largo de los cuartos anteriores que deben estar enfocados saber cerrar partidos también es un arte y algo que hace parte del proceso de aprendizaje para estos chicos en esta categoría 70-64 así estamos ya son 17 puntos para Alec se tuvo que ir también subió a la cifra de los 10 fincher rota que nada tiny michael michael tiny arriba la individual haciendo haciéndose su propio espacio y pasó el largo estado de revoluciones ahí tiny se había metido muy bien entre los dos defensores pero después aceleró la marcha y no tuvo el suficiente balance para culminar la jugada ahí está en pantalla Eduardo Espejil comienza a conducir ahora Ochoa todos los balones por Ochoa tiny michael tiny sobre Ochoa quien se mueve abajo está rotando la pelota otra vez a ver que argumento ofensivo tiene México arriba para el lanzamiento falla lo estaba buscando estaba libre ahí Camacho con posibilidad de tiro otra vez y vuelve a fallar México lo que tuvo hace unos minutos lo ha perdido y la efectividad de sorpresa también en el perímetro en este remate de partido necesita una parada defensiva urgente el equipo mexicano de la pantalla Tyne hay intercambio defensivo y hay un faul ofensivo ofensivo sí señor faul ofensivo ahí entonces al parecer del poste del equipo canadiense en esta pantalla Dumont y Tyne al banquillo ya que no tienen el balón le van a dar la responsabilidad a sus compañeros para tratar de hacer una buena parada defensiva vamos México viene México para conducir ahora arriba buscaba el tiro también ahí con Santiago Camacho bueno afortunadamente para ellos pitaron la falta falta de Simon número 4 David Simon primera falta de la noche la cara de sorpresa de Simon David 2-9 de estatura para el explicado hombre de Canadá para el lanzamiento lo va a hacer efectivo ya en Trejo ahí está jugando el número 3 por parte de México arriba el lanzamiento y falla 0 de 3 en las últimas incursiones de Trejo desde la línea vaya que están extrañando esos puntos en el remate de este compromiso mire todo el equipo de Canadá marcó hasta el momento todo el equipo de Canadá ha marcado mientras que en México solo 2 jugadores no marcados Soki y Guerrero Guerrero solo jugó 30 segundos Soki 7 minutos el balón para manejarlo ahora Ochoa que la distribuye arriba para intentar otra vez México que la saca para buscar un tiro y lo cerraron con falta sorprendió la decisión de Valdés estaba debajo del aro y en vez de buscar los dos puntos rápido optó por lanzarla hacia afuera y buscar a su compañera e intentar un triple pero estaba bien referenciado por la defensa después con una finta logra sacar la falta pero con 2.37 era mejor lanzar ahí debajo del aro para obtener los dos puntos fáciles de chicar en el marcador destacó mucho de Ochoa sé que ha tenido una noche muy difícil en términos de eficiencia en tiros de campo pero es muy competitivo los tiros que tiene que tomar los toma más allá de que entre él no pierde confianza va y va y ahora pues con esa muy buena jugada defensiva que le dio la oportunidad de tener el balón en la anterior posición Alec que está de nuevo en el campo para Canaga también está Fischer arriba Alec que se le va recupera el balón debajo del tablero y va Ale a ver qué pitar sí señor ahí estaba y Benwe el hombre de 2.9 que referenciamos aprovechando su estatura para ir arriba y sacar el faula la talla que tiene el equipo canadiense y para pelear los rebotes ofensivos le están dando una ligera ventaja ya en el cierre ante el equipo mexicano le ha plantado batalla eso no se puede negar opa y acá una más una oportunidad adicional no pudo agarrar ahí Juan Trejo el balón y será entonces saque desde línea de fondo para el equipo canadiense Canaga debajo del tablero arriba se estaba girando para meter ese balón y el balón va adentro otra vez dos puntos más apareció Favre para aprovechar y marcar y Benwe Favre México que avanza la ofensiva es con Trejo la estaba rotando finalmente otra vez Ochoa que la recibe le van a hacer un bloqueo raro ahí Arriba para el lanzamiento le queda el rebote otra vez no lo van a dejar subir subió y el balón en cámara lenta va adentro atravesando la red suma dos puntos dos puntos más y otra vez a 1 44 está por terminar el partido lo tiene Canadá y si fue falta claramente México que estaba en una sequía de tiros de campo en los últimos dos minutos y medio le permite a Canadá abrir la brecha y bueno da la sensación de que un juego de tres posesiones minuto 43 prácticamente sin margen de error México en la siguiente posesión deberá anotar sí o sí y después por qué no tratar de sorprender con una presión a la salida del equipo canadiense para meterle obviamente también una presión psicológica solo en la duela al portador de balón sino también psicológica necesita de este rebote y anotar sí o sí en la siguiente posición 74 67 así estamos arriba para lanzamientos adentro ese balón es para Canadá cuando intentó meterlo y allá aparece ahora México Jesús Ochoa 75 67 el partido está a 1 39 por terminar un abrazo gigante para quienes nos han acompañado toda la tarde en ese inicio del Fino de las Américas estaremos hasta el próximo domingo con Felipe Velázquez y este servidor César Álvarez está el balón para manejarlo México ataca ahora Santiago Camacho intenta meterse en los faulearon de dar la posibilidad al equipo mexicano a ver si Camacho entonces puede frenar esa racha negativa desde la línea que ha tenido México donde sólo han anotado uno de los últimos seis lanzamientos convierte convierte el primero a ver si de inmediato hacen una presión o los esperan allá en mitad de cancha los mexicanos no van a hacer presión vale para Camacho 16 puntos en su cuenta personal Canadá el doble bloqueo estaba jalando la camiseta arriba Alec daba la sensación de que era mejor dejar correr un poco el reloj no dejar consumir algunos segundos en estas últimas posiciones de Canadá no el jugador canadiense hablamos de Alec intentó de inmediato vio una grieta en la defensa de México y se la jugó de igual forma sacó la falta e irá a la línea va a terminar qué partido emocionante nos han entregado ahí está Alec ahí aparece 1.24 por jugar 76-69 así estamos en el cierre mañana tendremos jornada desde muy temprano con el partido entre Puerto Rico y República Dominicana posteriormente Estados Unidos Ecuador Canadá Argentina y para cerrar el partido entre Brasil y México hay un tiempo pedido y recordamos los marcadores de la jornada de hoy Ecuador 64 cayó ante Puerto Rico que consiguió 88 85 puntos Estados Unidos venció 116 a 48 a República Dominicana Brasil venció 60-55 Argentina y a esta hora cae 77-69 una diferencia de 8 puntos cae México gana Canadá bueno a ver qué diseña el cuerpo técnico de México 1.24 por jugar 8 de diferencia juego de 3 posesiones imagino que diseñarán algún triple alguna opción un tiro abierto ya sea para Valdés o Camacho que han sido los más eficientes desde el perímetro de no lograrlo de encontrar una buena defensa por parte de Canadá optar por un doble rápido vamos a ver si le sale como lo planea el estratega al servicio de México y después obviamente buscar las paradas defensivas al convertir el juego en dos posesiones obviamente en la medida en que conviertan acá ya sea de 2 o de 3 a ver qué diseñan vale la pena ¿no? ha valido la pena el trasnocho pasamos ya la medianoche en Canadá igual interesante partido entre Canadá y México a ver qué diseñan están posicionados una especie de cuadrado bueno se la dan a Ochoa van a liberar a quién ahora sí la coge Valdés de 3 no le llega la marca un tiro forzado no le va a dar oh la sacó cómplice ahí también el cristal apareció Víctor Valdés para mandarla a guardar de 3 y ojo que hay partido todavía Felipe bueno necesitan una parada defensiva aquí mismo Alete arriba y el balón va adentro fácil para Canadá dos puntos para Canadá arriba 79 72 el balón todavía está transitando en manos de los mexicanos Santiago Camacho hay un fallo parecer de Alete que estaba tratando de vender la ofensiva no lo logró para México la fortuna de que se detiene en el reloj eso le favorece obviamente para tener todavía las chances intactas muy adolorido Alete no parece que esté fingiendo pero a ver desde la línea Camacho no lo tuvo y se viene ahora para sacar de costado parte baja de sus pantallas ahí está en pantalla entonces decíamos Camacho Grane 5 segundos increíble en este momento de partida eso no podría pasar cierto que estuvo muy atento a la defensiva de Canadá pero tampoco mucho movimiento de México faltó ambición ahí en esa en ese inbounds Canadá nadie se mostró claro Fincher la presión la obligan a ir al costado se le resbala la pelota será para México que bien lo hizo México para recuperar el balón ahora en el cierre cuando van a quedar 51 segundos a ver que intenta tendrá que venir un tiro de 3 puntos rápido para intentar descontarle a Canadá rápidamente y comenzar la secuencia de faltas Ochoa se abre Ochoa lo van a entregar a Ochoa lo recibe Santiago Camacho a ver Ochoa quién se mueve rápido tiene que buscar un tiro de 3 lo más rápido posible y que entre obvio hace el bloqueo forzado se equivocó otra vez en esa toma de decisiones se está equivocando en la última instancia el conjunto mexicano bueno también podrá acusar algo de cansancio Valdez un pase de faja a esas alturas de compromiso difícil inteligente igual Canadá que se dedicó a cuidar el perímetro sí o sí por el tema de la diferencia en el marcador México desesperado buscaba un intento de 3 ellos simplemente se plantaron ahí en el perímetro para evitar que tuvieran un tiro claro abierto parece que parece que esto se va a decantar en favor del conjunto canadiense con Alet la máxima figura en cuanto a puntos con 19 en total Benjamin con 8 rebotes y Alet también siendo el socio de todos haciendo de playmaker con 4 asistencias 48% de tiros de campo para el conjunto de Canadá esto desde los 2 puntos 36 para México desde los libres ninguno de los 2 pudo pasar el 60% de efectividad estuvo más bien bajo los rebotes 62 a 42 era una de las consignas tratar de que la diferencia no fuera tan grande pero claramente por la talla era factible que pasara esto 20 rebotes más en favor del conjunto canadiense las pérdidas de balón fueron más para Canadá aún así posee la diferencia de 7 puntos nuevamente Limba un saber Fincher con la bola es un momento clave de partido sigue la discusión entre los jueces a revisar el tablero todo en orden 79-72 así estamos el balón para Canadá que bien lo hizo ahí otra vez quedó ese balón flotando y será para Canadá que viene para el tiro de 3 puntos nada nada que hacer señoras señores Felipe Velázquez esto está sentenciado 72-82 apareció el tiro de Dylan Grane y allá lo manda a guardar hasta el fondo nada que hacer para Canadá ahora sacando la victoria falta de 26 segundos la daga y en qué momento los porcentajes del perímetro no eran tan buenos por debajo del 25% para Canadá y llega en el momento justo para acabar con las opciones de México que luchó a lo largo del partido más allá de las complicaciones que tuvo para encontrar un anotador distinto a los apellidos Camacho y Valdés tuvo incluso para ponerse en un par de posesiones al frente del marcador no fue eficiente desde la línea de libres se dio mucho ahí una eficiencia del 50% y eso se paga caro en partidos tan cerrados el tema de los libres es clave de igual forma vemos como la gente la ha pasado bien los asistentes al Coliseo ahí en Tijuana y claramente también los seguidores que han estado con nosotros a lo largo de la transmisión en el canal de YouTube de FIBA y eso que apenas está comenzando el evento partidos cerrados en este grupo vamos a seguir viendo todos con la firme intención de evitar a quien posiblemente va a clasificar de primero en el grupo B hablamos de Estados Unidos hoy mostró credenciales absolutas ante República Dominicana de su favoritismo recordamos que Estados Unidos ha ganado 9 de las 11 ediciones que se han disputado en este campeonato sub-18 y en algún momento su primera fue en 1990 hasta 2006 se jugaba cada cuatro años una categoría sub-19 después se pasó al sub-18 y en un torneo que se jugaba cada dos años la única que se paró fue la edición de 2020 por el tema de la pandemia ahí vemos bueno ¿alcanza a pisar la línea o no? ¿fue de tres o de dos? están revisando eso los jueces de igual forma fue una daga fue de tres lo ratifica el juez sí señor de tres puntos no piso la línea para Canadá defenderá ahora Camacho para sacarlo ahí en la referencia la marca es de Gran se mueve México la rotación Ochoa que lo recibe todos los balones para Ochoa Fischer que lo marca le hacen el bloqueo pasa Ochoa todo va para Ochoa arriba el lanzamiento Pombazo responde con el triple ahora México bueno llegó algo tarde algo que intentó a lo largo del compromiso uno de los jugadores digamos más incisivos con más espíritu competitivo presentó al equipo mexicano con Ochoa así es pero de poco punto es el que conduce el que entrega el valor el que lleva al equipo pero no se ve reflejado en la efectividad arriba un saludo especial para todos abrazo gigante desde que ahí están todos los equipos entrenadores obviamente observando a cada uno de los quintetos que van a enfrentar e incluso los jugadores van a repasar los videos los videos a la línea de sentencia irá Canadá con Fischer 7 segundos para cerrarlo falla ahora Fischer irá para el segundo ofrecimiento van a quedar 7 segundos y vamos a cerrar este FIBA de las Américas en la primera jornada arriba el tiro y balón adentro son 7 segundos para moverlo tendrá que buscar un triple lo más rápido posible México 4 3 2 1 se nos fue el partido señoras y señores Felipe Velázquez un agradecimiento muy especial 83 75 así termina el partido entre Canadá y México palmas para ambos equipos Canadá claramente por lograr el objetivo de ganar fue diferencia finalmente de 8 para un equipo que contaba con mayor profundidad en su plantilla y esa acumulación de cansancio que tuvo México en su quinteto inicial especialmente en Valdez y también Camacho hizo pasar factura en el remate del compromiso aún así lo tuvo muy cerca aprovechando un par de paradas defensivas y el ímpetu también la ayuda del público se contagió de esa buena energía y se puso a 2 estuvo a 2 puntos México de Canadá a falta de 5 minutos sin embargo más allá de las dificultades pudo cerrarlo de mejor forma un equipo que dominó los tableros por encima de 20 rebotes de diferencia la talla pasó factura dándole segundas oportunidades y al final pudo sellar un triunfo muy valioso el equipo canadiense que mañana se mide estás una cerdó muy bien y también perdón perdón por ahí se me va a . Gracias. 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 Gracias.